Hay un rumrum, una conspiración, para decir que estas elecciones del domingo habrá pucherazo. Y dicen que han notado esa conspiración en redes sociales, que la gente empieza a publicar historias conspiranoicas de pucherazo. Bueno, deben ser los mismos medios que cuando ocurría lo de Melilla nos enteraban, ¿no? Porque, claro, no es que temamos que haya un pucherazo, es que nos han de explicar tantas cosas. Lo de Melilla, para empezar, pero mucho más. Hoy en este espacio van a tener información directa de una compañera, Ana Martín, que en el diario El Debate, pues se ha descubierto, por ejemplo, que el voto por correo en Huelva ha aumentado este año un 188%. ¿Es normal que en Huelva, de pronto todo Huelva se vaya el domingo a otro lugar y quiera votar por correo? ¿Es normal que alguien condenado a dos años de cárcel por comprar votos haga mítines hace un mes y medio con un montón de gente de izquierda si miren a otro lado? ¿Es eso normal? Aquí le tienen con Baldubí, el mismo condenado por comprar votos, que no puede presentarse a las elecciones, pero sí se presenta a su partido. Escuchen. Por convicción, Compromís presentará estas enmiendas que entendemos que pueden mejorar la vida de los nubillenses. Bien, un año más agradecemos a nuestros amigos de Compromís. Este es Mustafá Berchan, al ladito de Baldubí, junto a Alberto Rodríguez, el rastas de Podemos, junto a Íñigo Errejón, junto a Inés Sabatés, la de Verdes, que está de diputada en la Asamblea de Madrid, todos haciendo un mítin juntos hace mes y medio. Nuestras propuestas son las mismas, seguimos insistiendo en la asignatura pendiente del paro juvenil, del paro de... Es lo que llaman el pacto del Turia, es decir, esta gente, Errejón, Baldubí, Podemos, Equo, no tienen problemas en sentarse y grabar vídeos, hacer mítines al lado de un corrupto condenado a dos años de cárcel por comprar votos y que ahora vuelven a pillar con lo mismo. No sólo él, él, su yerno detenido, su hija, su mujer, hasta la hermana ya fueron condenados. En los más de diez registros producidos en Melilla han encontrado papeletas de voto y un montón de dinero. Sí, al final era una relación entre narcos marroquíes y alguien más, la inteligencia marroquí. En Marruecos no se mueve nada sin que lo diga la inteligencia marroquí. ¿Cuál era el objetivo? Muy fácil, desestabilizar Melilla, incluso colocar a un hombre de paja al frente de Melilla para que le maneje a su gusto y real alegría Mohamed VI. Pero no sólo Melilla. Vamos a Cataluña. Miren, según ha podido saber este programa, se está investigando a varios funcionarios de correos en Cataluña Se ha sobornado presuntamente a funcionarios de correos en Cataluña para favorecer a partidos el 28M especialmente en ciudades catalanas con mayor población musulmana Por ejemplo, en Mollet del Vallés, donde se presenta Prune, Partido de Renacimiento y Unión Europea que también se presenta en Algeciras y en Sevilla Por ejemplo, en Mallleu, por ejemplo, en Vic Lugares con importante población musulmana ¿Se ha intentado manipular el voto por correo ahí? Que lo diga la policía Pero el CNI detectó varios viajes a Rabat, desde que estaba con Baldubí, de Mustafa Aberchan justo antes de que empezara la compra de votos por correo Y señores, algo más que hoy intentaremos analizar Hace poco, hace pocos meses, el gobierno tomó el control total de Indra y cesó a cinco consejeros independientes y lo hizo de malas formas lo hizo engañando a esos cinco consejeros independientes de manera que ahora ya Indra es 100% del gobierno Bueno, el dueño de Amber, Amber es Prisa, Amber Capital ha duplicado su inversión en Indra en un mes hasta el 7,2 ¿Por qué ha de colocar Prisa dinero en Indra cuando Prisa tiene deudas de más de 400 millones de euros? Bueno, pues para tomar el control total de ese lugar Por lo tanto, Prisa es Indra, Indra es gobierno y ellos contabilizan el censo electoral y los votos el próximo 28 de mayo Mucha confianza no da, ¿verdad? Que quede claro, esto ya lo hicieron antes otros Estoy pensando, por ejemplo, en Mariano Rajoy Sí, sí, ¿por qué Rajoy adjudicó a dedo a Indra el recuento electoral el 21 de diciembre? En esas elecciones, cuando se le preguntó a Rajoy por qué dijo, el Estado alega necesidades que afectan a la defensa nacional para hacer ese trámite sin concurso ¿Qué pasa con Indra? Que cada vez que llega alguien al poder lo absorbe, lo fagocita, se lo queda y luego hacen el recuento electoral, el censo, todo ellos Que alguien nos lo explique Bienvenidos Esto no es conspiración Es información Gracias por ver el video